de una experiencia integrada. La experiencia digital quiere decir que es una nueva estrategia donde la logística logra conectar el entorno físico, lo que llamamos offline, con el entorno digital, que sería el entorno online, precisamente para crear un ecosistema interactivo con el usuario. Es decir, una experiencia digital es la combinación de estos dos mundos, ¿no? El mundo offline y el mundo online. Un evento digital, ¿sí? Es una experiencia auténticamente multicanal, lo que llamamos multicanal, ¿sí? En la que se combinan beneficios del entorno digital, como la inmediatez, la rapidez, con la posibilidad también de interactuar de manera física con las personas y el producto. Es decir, van a haber personas que elijan comprar de manera digital, pero también elijan entrar a un local y tocar el producto, mirarlo, probarlo, ¿sí? Entonces, la experiencia digital une estos dos mundos. La experiencia digital tiene un origen, ¿sí? Como en un journey del cliente, el famoso journey del cliente que todas las empresas analizamos como para conocer un poco más la experiencia de al público al cual apuntamos, ¿no? Nuestro servicio o nuestro producto. Entonces, esto surgió precisamente de un journey de un cliente, ¿no? Que pasa de manera fluida del mundo físico al digital, ¿sí? No es algo que sucede una única vez, sino que constantemente el consumidor está comprando de manera digital y también está comprando de manera física. Entonces, por ejemplo, el ropo y el showrooming son términos que tienen que ver con esta experiencia integrada. Para las marcas, digital representa una oportunidad para mejorar la experiencia del cliente adaptándose a sus hábitos de consumo y de preferencias, lo que nos lleva a aumentar la satisfacción con la marca y precisamente también la fidelización de los clientes, que es algo que nos interesa mucho. Nos importa que consuman nuestro producto o nuestro servicio, que lo utilicen, pero también que vuelvan, ¿sí? Que puedan seguir consumiendo o seguir utilizando nuestro servicio. Por lo tanto, tener una oportunidad de mejorar esa experiencia del cliente es muy buena. Conectar el mundo online y offline, como propone la estrategia digital, permite también crear experiencias de un cliente mucho más cercanas, ¿no? Y al ser cercanas van a ser experiencias que denotan una humanidad, ¿no? En ese proceso o en ese acontecimiento que es la compra. Y por lo tanto, al tener una experiencia más humana, cercana, tiene que ver también con la eficiencia. Es decir, estamos llegando a la persona a la que queremos llegar o al público al que queremos llegar. Las fronteras que separaban el mundo online y offline antes, hoy por hoy están desapareciendo. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, compras únicamente de una forma o compras únicamente de otra. Hoy por hoy el consumidor elige ambos canales, ambas formas de comprar y de consumir. Estos mundos están interconectados, ¿sí? Entonces, uno depende del otro, con lo cual no se eximen ninguno de los dos, ¿sí? Es decir, tenemos que implementar estrategias que no intenten aislar estos dos mundos, ¿sí? Si no, más que nada, una estrategia integrada, al revés. Es decir, complementar lo online con lo offline y lo offline con lo online, ¿sí? El consumidor interactúa constantemente con estas dos formas, con estos dos mundos. Entonces, para concluir un poco o resumir y que tengan también o se vayan con una idea más global de qué se trata esta nueva experiencia llamada PIGITAL, tiene 4 pilares muy básicos y que todo aquel que trabaja con e-commerce, con un comercio digital y con todo el mundo de lo que es la venta, la experiencia con el cliente, se va a sentir identificado, ¿sí? Son 4. El primero es la inmediatez. Hoy por hoy, el cliente necesita que se resuelva en el momento, ¿sí? Es decir, su necesidad, su problema, su compra, su reclamo, su devolución, lo necesita de inmediato. El segundo pilar de una experiencia PIGITAL es la inmersión. El usuario está metido en la experiencia de compra y es elemental que nosotros pensemos como empresas hacer sentir que son parte. Entonces, con eso se refiere este segundo pilar de la experiencia PIGITAL, ¿no? Que el usuario o el cliente se sienta parte. El tercer pilar es la rapidez. Los usuarios requieren respuestas rápidas, eficaces, concretas, resolutivas a sus consultas o a sus problemas, ¿sí? Hay diferentes tipos de necesidades de un cliente digital. Pero todas esas necesidades tienen que ser, digamos, resueltas con una rapidez que antes quizá el mercado no lo exigía, pero hace muchos años empieza a ser de mucha importancia, ¿no? Que nos fijemos de qué manera podemos tomar esas consultas, esos problemas del cliente y resolvérselos de una manera mucho más eficaz, mucho eficiente, rápida, ¿sí? Y el cuarto pilar de esta experiencia PIGITAL, que es una experiencia integrada del mundo offline, online, el cuarto es la interacción, ¿sí? Generar empatía con una conversación o ya sea con la misma experiencia de compra que tiene el consumidor o con palabras claves, con quizá una publicidad o un acercamiento mucho más empático, ¿sí? Tocando una parte sentimental del consumidor. Es decir, poder también llegar desde un lugar sentimental y no solo desde un lugar físico a ese consumidor. Y acá incluye también esto de tener empatía, ¿no? Que lo hablábamos en uno de los pilares de hace un ratito. Entonces, para concluir, cambia tanto todo. Y antes uno escuchaba y de hecho se sigue escuchando el tema de el cliente tiene razón, ¿no? Y era como una regla, hoy por hoy diría que esa frase, el cliente tiene la razón, está migrando o diría que ya se está instalando más que nada, que el cliente tiene el control. Realmente el cliente tiene el control de toda la compra, ¿sí? Entonces, esta experiencia PIGITAL nos viene a enseñar también que no es polarizar un mundo offline u online, sino más que nada integrar. Muchas gracias.